Cuando caminaba por el sector céntrico de San Gil calle 13 con carrera 11, una mujer nunca imaginó el riesgo que correría su integridad cuando al pasar por un andén de una edificación se desprendió una loza de concreto cayendo sobre su brazo izquierdo, causando una herida abierta con abundante sangrado. La ciudadana, docente del municipio de Jordán de 28 años de edad, fue auxiliada y llevada en ambulancia a un centro de salud para su debida atención médica. Según la versión de algunos testigos, esta situación pudo haber sido de mayor gravedad si los escombros hubiesen caído sobre la cabeza de esta mujer. Por fortuna, el destino no dejó que ocurriera una tragedia en este sector de San Gil. La comunidad igualmente hace la denuncia de que esta situación ya se había puesto en conocimiento de los propietarios de la edificación, sin que ellos adelantaran los respectivos trabajos para mitigar el riesgo debido al deterioro de la estructura. Por ello, nuevamente se hace el llamado a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto y hagan el respectivo requerimiento al responsable, con el fin de evitar más emergencias. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al Ente Ciudadano de Tele San Gil e invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias, enviando la información al WhatsApp 304-45-4846. Música Música Música